Cierra del otro lado, tenemos que avanzar No, la zona la tenemos aquí Si la tenemos acá, bro Ah, es que se cambia Está cambiando, está cambiando La zona, la zona, la zona Mierda Si la pegamos, bro No, no, demasiado, demasiado No, 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 no Carajo Buena Hola bestia Estoy aquí, Jan No, no Estoy atrás, estoy atrás Estoy a uno, intenta, intenta Ay, carajo Literalmente a uno No tengo humo, no tengo humo No tengo humo, no tengo humo No tengo humo, no tengo humo No vi subir, no vi subir, es que no tengo, no tengo ni placa Sanatorio Ok, ahí lo tienen que mantener Muy, muy cerca Entonces Juntos ¿Cuántas escuadras estuvieron cayendo en sanatorio? En la pasada No muchos Como dos Aparte de nosotros Ok Va... Una escuadra de estación Va... Dos escuadras de estación No llegamos, pero por aquí está el cable ¿Cayó uno por acá? Estoy hasta arriba Tengo tablita ¿Castro Freddy se acaba de unir a la mancomunidad? Freddy, bienvenido papu, un abrazo Un abrazo, Castro No Necesito una 117 No hay gente Todos caíron como tres escuadras juntas en el streamer Si, si Yo creo que aquí estamos solos, no vi a nadie No ¿Por aquí hay otra tabla? ¿Por aquí hay otra tabla? ¿Por aquí hay otra tabla? Wow, 117 Hay pelea abajo No sé si ¿Es por placas? Están por acá, están por acá Están peleando así Están aquí abajo Aquí no El que tiene es de... Escuchamos o qué chicos, podemos escuchar, pero bueno Tú eres el IGL, si gustas Ese no está en automático, igual Y la zona está abierta Más 98 te se acaba de unir a la mancomunidad Aquí, aquí, con el sniper Snow Tenemos la zona Hayward, por acá Aquí con el sniper En esa casa Ves el... Ahí está uno Vamos a hacer a la casa del frente chicos A la casa del frente Vamos a la casa del frente Arriba, arriba Artecho, techo Vamos a hacer Voy atrás, voy atrás Está en el fondo A la derecha, mira A la derecha La derecha buena Muy buena, muy buena Hay que pushar Hay que pushar Pushamos, pushamos, pushamos ¿Gasnova? Me está acá a la izquierda, eh Ok, hay uno en el suelo, uno en el suelo Le digo con el gasnova Muy buena, muy buena Tiro un tiro, buena Tengo el otro Rematado Bien, 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 bien No me lo hice nada Bueno, bueno chicos Tenemos el primero Al fondo, al fondo, aquí gente, mira Ahí hay uno, ahí hay gente Ahí hay gente chicos, pilas Ok, ok Si en una 107 me dicen loco Que yo pura M4 Pero ese M4 no hace nada de daño loco Ok, eh Estupeta, aquí arriba Va cayendo uno arriba Arriba, arriba Dos, dos, vienen dos Uno aquí adentro ¿Uno por acá? Al frente, al frente, al frente Uno a la izquierda A la izquierda chicos, acá Podemos escuchar a ese, mira Esa casita Voy atrás, voy atrás Esa, 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 esa Arriba, arriba del todo, mira Están arriba del todo chicos Voy a subir, voy a subir Tandy-66 Se acaba de unir a la más comunidad Saltó, saltó Lo perdí, no sé qué se hizo Tenemos gente atrás también chicos Ah, es que tiene la habilidad Que te confunde Por allá, por allá Uno con fuego Puchamos a los del frente, ¿no? Vamos para arriba Vamos para arriba loco Lleguemos Ah, mira, arriba, arriba, arriba del todo Podemos ganar techo Podemos ganar techo chicos Voy atrás Tú sube con eso ¿Atrás? Buena Tenemos a Oscar Aquí al frente Tengo gente Te llego, te llego, te llego Uno escapando por allá En tu derecha Trampa, 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 cuidado Trampa, trampa, cuidado Trampa, cuidado No, loco, si hay capas de... Mala mía, mala mía Son tres, son tres, son tres Mala mía, mala mía Hay uno metido dentro del búnker Hay uno metido dentro del búnker No, profesor... Que buena Tengo a uno Tengo a uno, tengo a uno Dos, 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 dos Están en medio ¡Tú! Deje al otro en el suelo Deje a uno en el suelo Un segundo No, no, queda uno, queda uno Caigo arriba, caigo arriba chicos Hayward, vete, vete, vete Yo les caigo arriba A ver si puedo rematar Cierra la zona en 24 No, no, no Vamos, vamos, vamos No, no, vamos para San Ocho segundos Vamos para San Sí, vamos para San Podemos entrar por el lado del sanatorio Esta vez no podemos movernos con la zona Tenemos que estar al frente Donde va a cerrar No pega mucho Y no hay médico Así que... Vente, vente, vente Vente a igual Yo digo que por dentro Voy contigo ya Perdí la 117 Sí, loco Sí, es que me llegó el otro Deje a uno en el suelo Pero llegó el otro Uno con tabla Se acerca uno con tabla Tiene sniper Por las escaleras Aparente a nadie Estoy poniendo Son equipo Equipo Ahorita Cuando cierro la zona Rotón por izquierda Ya me estoy feca Cuidado El del Frank Nos está viendo Internet En la montaña Sí, cerró zona No tengo sniper Ya volvió Muy buena Muy buena Eso estuvo buena Estamos en zona aquí ¿Uno por allá? Hay gente acá peleando Se pueden subir por el cable También Ya no se reanima ¿Uno por acá? Cuidado carro De la izquierda De la izquierda Te pueden dar con el sniper Muy bien Hay unos cuantos ahí Bueno, nos cae un minuto todavía Nos cae un minuto todavía Nos cae un minuto todavía Cerró zona Sí Sí, sí Lo deberían derrotar Pero por el lado izquierdo Por el lado izquierdo Se cae yendo arriba Yo los Yo los Hay gente Hay gente arriba Hay gente arriba Perdón Si me trabo el computador Mi hermano Me tocó reiniciar todo Sí, sí Hay uno a la izquierda Uno en el techo Sí, sí Dos 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 Aquí tengo uno abajo Aquí tengo uno abajo Chicos Aquí abajo Mira aquí abajo Va subiendo uno Con ustedes Sí, están subiendo Con la tigralesas Sí, subieron todas Las fulls Vergas Subimos Subimos Cuidado, Jan Cuidado Están las fulls No, loco No, no, no Me voto Me voto Me voto Dejen uno en el suelo Dejen uno en el suelo Dejen uno en el suelo Por ahí No tengo granadas No tengo granadas Esa de otro team Atrás Vengan por acá Loco Aquí están Aquí están Aquí 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 Están Lo tengo Lo tengo Confirmado Están atrás Están andando de atrás Sí, están Por abajo Por abajo Podemos rotar aquí Por ese lado Tengo uno Tengo dos aquí arriba ¡Wow! ¡A la madre! Saltó uno por acá La zona La zona Voy atrás Voy atrás Voy atrás Voy atrás Y las sniper Los de atrás Están Sí, buena Buena, buena Remata, remata Remata Tengo otra kill Buena ¿Cómo es invisible? El que tiene Granada Tiene un visible No sé dónde No sé dónde Tiene que subir Tiene que subir Tenemos buena zona Cache Tenemos buena zona Cabro No hay granadas No No tengo granadas Ninja Cubro atrás Cubro atrás Arteria Tracada Arteria Está crackeada Arteria Crackeada Creo que hay uno Dentro de la casa A la izquierda Cuidado con el franco Cuidado con el franco Muy buena Muy buena En el franco Que se puede agarrar Qué rabia Puedes rematarlo A la madre Quedo con Fila hacia el Ninja Chicos Fila hacia el Ninja El Ninja El Ninja Nos puede estar juntos No, hermano Quedémonos aquí Rotamos por este lado Por acá rotamos A la derecha A la derecha A la derecha Uno con tabla Uno con tabla Cuidado con ese Ahí va Ahí va Ahí va Aquí donde estoy Está bien Corran, corran La zona Ya saben cómo es Va a estar feo Con la Va a estar feo Con la No llevo nada No, no, no No llevo nada Allá al frente Al frente Al frente Tienen que bajar Rápido por acá El franco Cuidado con ese Está por allá Aquí hay uno Aquí hay uno Uno atrás Contable Aquí Pilas Bro, va a tratar De coger Altura Ahí hay uno Arriba Por acá Por acá A la madre Yo estoy subiendo Estoy subiendo Subí, subí Chicos ¿Tengo altura? Cuidado Aquí arriba Ahí hay gente Tengo aquí Aquí dentro Aquí dentro Esta casa sería buena Al frente Tengo también gente El del médico Ya lo vi Ya lo vi Hay uno aquí afuera Cuidado Tengo uno tocado Tienes uno por atrás Patitas Ahí detrás Suyo Está tocado detrás De la pared Mira ahí Se fue, se fue Muy buena Nos quedan cuatro Tenemos la zona del medio Tenemos la zona del medio A la madre Y la zona bro Cierra del otro lado Tenemos que avanzar No, la zona la tenemos aquí Si la tenemos acá bro Ah, es que se cambia Está cambiando Está cambiando La zona La zona La zona La zona Mira ahí No, no, demasiado Demasiado No, no, no Seguro en primer lugar Carajo Seguro en primer lugar Buena Hola bestia Estoy aquí Estoy aquí Estoy Tienes Quien No, no Estoy atrás Estoy atrás Estoy a uno Intenta, intenta Carajo Literalmente a uno No tengo humo 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 Te roto, te roto derecha La zona La zona Lo vi subir Lo vi subir No, es que no tengo Ni placas Tiene candela Cuidado Voy atrás Voy atrás Voy atrás Voy atrás Agachate, agachate, agachate Agachate, agachate Agachate, agachate ¿Cuántos son? Son dos A la mía, bro Tranquilo La zona Corre izquierda Corre izquierda Corre izquierda Si puede Intentaré Me va a disparar igual Voy a intentar Prender, bro Wow, wow Vamos, carajo Te laces, te laces Te laces, te laces No Desde el otro lado Con la Odin Segundo, ¿no? Aguantamos Ahí salía un pelito Una disculpa No hay pedo Aguantamos bien Se me cerró El directo Se me cerró Todo No, que madre Barroquil, gracias Papu, un abrazo Gracias por la suscripción Mira, nos llevamos Cinco Me llevé Cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez Once Once, once, once Está buena, está buena Estuvo muy buena Tan cerca, Tayo Lo sé Muy cerca Estoy sudando Estoy sudando, bro Estoy sudando Todo paniqueado Sí, es verdad No hay No hay No hay No hay